muy buenas a todos chicos bienvenidos a otro vídeo más para el canal en el vídeo de hoy chicos vamos a estar hablando sobre el campamento neutral porque es tan importante el campamento neutral mata pues yo te lo voy a decir mira si os venís en el apartado del mapa chicos veréis que hay zonas como éstas que veis que hay bandidos ribereños campamento neutral campamento neutral de vaganteos y cositas de estas vale es decir hay varios campamentos neutrales por el mapa que iréis encontrando vale pero los que más cerca seguramente tengáis de base sean oeste oeste de aquí vale que son en zonas bastante fáciles que tenemos que hacer en esta zona de aquí chicos bueno aquí tenemos varias cosas es decir lo primero de todo chicos que tenemos aquí es el cochero vale para qué sirve el cochero si le damos aquí nos da la opción de viajar a otro servidor es decir que para salir de este servidor y viajar a otro tendríamos que ir al cochero que están los campamentos neutrales y darle a viajar a otro servidor y luego poder elegir el servidor que nos pone ahí abajo puedo ayudarte a trasladar tus cosas al condado vecino sólo tienes que colocar sus artiluquios a guerreros caballos en el carro no te olvides de recogerlos a su llegada lo antes posible o si no tendrás que pagarme si tardar mucho tiraré tus cosas básicamente lo que nos dice es que tenemos que darle aquí a viajar pero que antes tenemos que ir aquí darle al carro abrir su inventario y aquí tendríamos que meter las cosas que nos queremos llevar objetos guerreros monturas etcétera las monturas como veis simplemente os va a detectar las que vosotros tenéis en el servidor es decir yo tengo estos dos caballos le doy aquí clic 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 y me los llevo tengo estos tres guerreros le doy aquí clic 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 y me los llevo como veis no están conmigo solamente tengo mi caballo y me los puedo llevar si yo le doy a objetos y por ejemplo me quiero llevar este martillo lo arrastro y como veis me está pidiendo 4 coins es decir que cada cosa que nosotros metamos en el inventario nos va a cobrar algo por ejemplo un martillo azul nos pide 4 si queremos meter por ejemplo 8 de carne nos pide 8 por así cada objeto depende de lo que es de que no de que tal cual os va a pedir un precio no hay o sea yo no tengo una lista de precios de esto vale o sea que vosotros metéis lo que necesitéis llevarnos a vuestro otro servidor o donde queráis ir y allí podréis recogerlo en el mismo carro de un campamento neutral en el otro servidor iréis al carro al otro campamento neutral abrirse el carro y dentro tendréis todo lo que hayáis metido en el anterior ser muy fácil y muy sencillo así es como se viaja de un servidor a otro vale recordad siempre que el inventario del caballo tiene que estar vacío porque si nos quedan bolsas nosotros pasamos muchas veces por aquí nos encontramos bolsas de los caballos que meten en el carro y demás loot gratis así que cuidado con esas cosas siguiente npc que nos encontramos entrenador por tiempo limitado este hombre de aquí te va a dar desafíos los cuales te pide pasta por ellos y podrás hacer los desafíos donde encontramos esos desafíos si nos vamos al apartado de misiones tenemos el de tiempo limitado que os va a salir aquí aquí tenemos los desafíos que nos pone por ejemplo de terreno llanuras selva y demás vale en los dos últimos apartados es donde nos van a salir las misiones del entrenador porque digo el entrenador porque aquí tenemos a otro al maestro de la selva si nos vamos a su inventario el nivel de la región de la selva subí de nivel y demás aquí tenemos movidas por ejemplo si le damos a la e abajo nos pone nivel 1 de la región actual requiere derrotar level vagante 3 de 200 es decir que tienes que irte al apartado de misiones y en el apartado último te pone selva nivel 1 de la región actual requiere derrotar vagantes 3 de 200 veis lo que te digo este es esto de aquí vale tienes que derrotar a vagantes para subir el nivel del maestro de la selva que te da el maestro de la selva no lo sé lo tengo que averiguar porque esto es nuevo esto no estaba hace dos años así que iremos averiguando yo simplemente os digo lo que hay aquí en caso de que vosotros lo sepáis recordad que me lo hacéis saber en la caja de comentarios y entre todos nos ayudamos chicos siguiente npc que tenemos por aquí y dejamos el más importante para lo último entrenador avanzado desafiar misiones aquí tenéis una serie de misiones las cuales podéis aceptar conseguir experiencia por ejemplo aceptar misión se puede obtener experiencia después de matar enemigos recolectar y fabricar objetos podrás superar mi prueba si obtienes más de dos millones de experiencia tras alcanzar el nivel máximo simplemente os venís aquí podéis agarrar misiones de este tío como por ejemplo la que puesto yo experiencia y si las completáis pues os darán movidas os repito esto es nuevo aún no lo he hecho así que seguramente hagamos un vídeo solamente hablando de ese tipo de misiones vale pero como estamos hablando del campamento neutral os tengo que decir todos los npcs que hay por esta zona vale chicos bueno luego nos venimos al mercader el mercader sí que ya tiene años ya es desde el principio y aquí podemos venderle cosas por ejemplo si nosotros encontrásemos alguno de estos artilugios que tenemos aquí que a lo mejor no sabréis para qué sirven se los podríamos traer y venderlo vale como veis tenemos varias cosas las cuales nos está pidiendo que le podemos vender porque a veces los encontraréis en cofres en dragones cositas de estas animales también por ejemplo nos darán cosas de este estilo y no sabes dónde venderlo aquí se vende vale aquí es donde podréis vender este tipo de cosas y además de eso si nos vamos a la sección de comprar también le podemos comprar como gambas secas bucio seco calamar seco alga cositas de estas como veis pone agotado es decir que se actualiza en 21 minutos vaya se lo han comprado todo en 21 minutos se actualizará aquí sale nuestro dinero y tal y igual es muy sencillo es un mercader de toda la vida y ahora viene lo más importante chicos lo más importante del vídeo porque porque es algo que me habéis estado pidiendo durante mucho tiempo y ya que venía al campamento neutral tenía que hablar del resto para que los conocierais a todos nuestros amigotes y luego viene el más importante el cual todos me habéis pedido mata qué pasa cuando llevo al 450 y ya no puedo subir más a qué te refieres a esto si me voy por ejemplo a equitación veréis que yo la tengo al 450 y ya no me sube más porque porque está capado a 450 nos escapan mitad de tablero que tenemos que hacer ahora le damos a hablar al npc venimos aquí y le damos arriba le damos a habilidades experto le damos a agilidad y le damos a equitación y como veis aquí me deja comprar lo que me está pidiendo equitación 450 monedas de cobre 3500 también tienes la opción de consumir un pergamino de progreso básico 1 esos pergaminos los podrás encontrar en las fortalezas grandes en cofres dragones y cosas de vale ya en cositas más chungas sobre todo en los lugares como ya os enseñé en un vídeo que son con la espada de fondo blanco ahí dentro hay npcs dragones y demás que os darán llaves para abrir unos cofres que también están en esas fortalezas vale pero haremos un vídeo solamente hablando de eso tenemos que cada vez que queramos subir de más de 450 vamos a desbloquear dos casillas es decir primero estar dos luego estar dos y luego estar dos y aquí acabamos el tablero es decir una dos y tres vamos al inventario del npc aquí lo veis que tenemos una dos tres desbloqueamos dos desbloqueamos dos y desbloqueamos y bueno después de haber visto todo el campamento neutral chicos aquí lo tenéis todos los npc que podéis encontrar aquí como subir a más de 450 que me lo habíais pedido un montón aquí tenéis cómo se hace cómo se cambia de servidor y cómo conseguir misiones vender y comprar al mercader y demás espero que os haya ayudado el vídeo chicos recordad que se os ha ayudado darle like suscribiros y nos vemos el siguiente chao